ahora ha pasado un fail en la anterior serie pero en esta nueva serie vamos a remediar todo lo que hicimos en anterior, necesito todo su apoyo amigos porque esta nueva serie va a ser demasiado complicada, muchas regiones y va a ser espectacular así que espero que me apoyen y nos vemos en Pokémon Glaze Nuzlocke, los espero amigos va a ser complicada así que necesito todo su apoyo así que nos vemos este sábado 23, 28 de octubre a las 30 de la tarde, nos vemos